Los precios son justos, lo que lo convierte en un buen lugar para comprar. Escriban, precios justos. Jessica. Quisiera ser tu suéter, para cubrirte del frío. Abrazarte sin pensarlo, hasta que llegue el amanecer. Junto a ti sonreír, hasta que no me necesites más. Seguiré a tu lado, hasta más no poder. Eres una princesa, y yo un plebeyo. Eres lo más bello, que mis ojos han visto jamás. La número uno en mi vida, no podría pedir nada más. Uh, Jessica. La chica de mis sueños.